Rayo Majadahonda, Antonio Vilches, hicimos la plantilla como fuimos pudiendo, marca. Para debutar en segunda y además con el cuarto presupuesto más bajo de toda la categoría. Encima, hasta cuatro llegadas y seis salidas ha sido el balance final de operaciones realizadas por el club en esta última ventana de fichajes. Creo que tiene un mérito inmenso la temporada que está haciendo el Rayo Majadahonda recién ascendido y con todos los hándicaps que se le conocen. ¿Cómo le chorrea el culo con Manu del Moral si es un lazo?